Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Wall of Tanks, ¿sí? De Wall of Tanks, la versión Blitz, allí, al fondo, Blitz. Bueno, en el último capítulo, al final del capítulo, compramos el T-34, pero no lo hemos llegado ni a utilizar, así que ya han pasado unas cuantas horas desde que estuve jugando y grabando el último vídeo, no sé qué tal estará ahora mismo de jugadores el juego, o sea, qué tal tendrá, no deja ser un domingo por la noche grabando esto, pero venga, tengo ganas de probarlo, a ver qué tal furrula, así que, a la batalla. Bueno, salta rápido la partida, bien, bien, espejismo, correctísimo, bueno, pues vamos a utilizar la táctica que utilizo aquí siempre, ya sabéis cuál es, irme ahí a la duna esa del medio, detectar enemigos y matar enemigos, a ver qué tal sale. La verdad es que te arriesgas mucho ponerte allí, pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, se mueve. Se mueve, mira, se van todos para las vías, perfecto, yo lo he dicho. Voy a ir por aquí a detectar enemigos y a hacer de tanque ligero, ¿tenemos? Tenemos dos tanques ligeros, aunque no lo parezca. Ahora más, somos yo por aquí en medio y les detecto todos los enemigos allí. Venga. Ojo, ya me vieron, ¿vale? Detectados dos por el lado izquierdo. Tres. Perfecto, eso es lo que buscaba. No tengo ninguno a tiro, ¿verdad? Ni el lago. Uy, un poquito el lago por aquí le llegaré a dar, no creo. Oye, yo lo he intentado. Era un tiro imposible. Pero bien, bien. Hemos detectado enemigos, que es lo que ayuda a nuestro equipo. Mira, el tanque ese pesado no me tiene calado. ¿Alguno más por aquí, por esta zona, que no tengo yo detectado? Vamos a ver. No parece. Vale, el AMC, el AMX, el Eclair, parece ser que se pira. A ver si le podemos pillar desde aquí nosotros. No, lo dudo mucho. No hay un buen ángulo. Vale. ¿Tienen por aquí tiro estos? Eso sí que no me gusta. A ver qué tal dispara el T-34. No les hemos hecho daño. No les hemos hecho daño. Era de esperar. Un Panzer 4G por este lado. Uh, cosa mala. Vamos a proteger la espalda del Stug. Que viene por aquí. Eso es, directito. Y él a nosotros. Sí, pati. Me voy a quedar... Ey, tendría que estar yéndome para atrás. ¿Qué pasa? No se mueve como tendría que moverse el tanque este. ¿Habéis oído el pájaro? Hemos dañado su blindaje. Oh, y él es nuestro. Pero hemos acertado el motor. Fantástico, fantástico. Qué fantástica esta fiesta. Eh, sorpresa. Vamos, pierde un tiro ahí. Va, vamos a llamar a nosotros. Nos morimos. Nos explotamos. Estamos acabados. Hemos explotado fuertemente. Va. También se ha dicho. Estaba el T-34 base. Ya está, fuera. Ya está, fuera. Es que se coloca y todo. Ahí está. Un tirito más y está fuera. Correctísimo. Era de esperar. Tenemos que ir mejorando el T-34. Es que lo tenemos muy básico. Hemos ganado. 224. Ya veis qué miseria. Dos tiros mal dados. A ver. ¿Cuánto me cuesta subirlo? Hablando un poco de todo. 2.000 el cañón. 3.000 la torre. Y 7.000 las cadenas. Pues a lo mejor habría que ir planteándome lo del cañón ya. Y luego mira el su 85. Me gusta. Está bien nivel 5, pero me gusta. El ligero no, pero estos dos seguramente vaya a desbloquearlos. Pues me lo planteo. Sí, porque habría que desbloquear esto y esto. A ver, tenemos esta. Más veinte. Es que es esta. La que mejora de verdad es esta. Esta podríamos incluso obviarla si no cogemos el MT-25. Ir a por este y después en vez de a por los 2.000, a por los 3.000 de este. Y este lo podemos obviar esta línea de tanque. Pues sí. Habrá que jugarle otra partidita más al T-34 hoy, ¿no? Venga, va. Vamos a darle. Vamos a darle. Si les aguantamos así hasta el final, a poco cagamos. Unos tiritos hemos metido, vaya. O también depende del equipo. Tienes que tener un buen equipo. Y saber lo que hace. Saber qué hace luego todo el mundo. Van a ir a por la bandera. Rodar a todos por ahí delante. Yo tiraría de morros, eh. A ver qué hacen los dos anti-tank. Es la hora de comenzar a rodar. Vale, uno viene para acá, pero el otro no. Vale, el tanque pesado y el otro por ahí se va. Pues no sé hasta qué punto les va a rentar. Tenemos que ir por aquí de morros, a por el enemigo. Rápido, a descubrirlo. Para que luego los compañeros puedan disparar. Coger una buena cobertura. Y bajarles los humitos. Vale, he detectado uno. Va, me tienen aquí muy a tiro. Va, me están cayendo por todos lados. Que no, voy a morir. Esto es un suicidio. Vine a haberme quedado un poquito más atrás. Esto ha sido una estupidez, pero tamaño catedral. Esta partida es mejor que no lo hubieseis ni visto. Venga, salir al garaje. Vamos a darle un poquito al Panzer. El Panzer Furrula, a mi gusto, le doy mejor. Así que vamos para allá con él. A la batalla con el Panzer IV. Encima lo tenemos más equipado y todo. Así que con un poquito de suerte nos lo hacemos mejor. Tres ligeros tenemos. Vale, vale. A ver, el tabulador voy a quitarlo. Lo tengo ahí abierto. Vale, ¿por dónde vamos a ir? Por arriba. Ni más ni menos. Arriba a la izquierda o por ahí, por esa zona. Por la derecha no. Nunca he ido. Siempre voy por ahí arriba. Por lo que sea. Es la hora de comenzar a rodar. Vamos para allá. Si vamos todos por el mismo sitio es lo mejor para joder a los 3 o 4 que vayan solos. Pero bueno. Ya sabéis que la gente se empieza a dividir. O gente como yo va a Kamikaze. Ya lo habéis visto en la partida anterior. Kamikaze con el T-34 sin mejorar. Soy un crack. Vale, detectas a alguien a Meklez. Sí. Por aquí en medio. Allí justamente. Dirección bandera. Le hemos machacado. Le hemos machacado. 1, 0. Va, no le acertamos. No le acertamos. Ahí sí, ahí sí. Está muerto ya. Ese ya está muerto. Vale, el antitanque asoma también, pero no. Hay que avanzar, hay que avanzar. Que había por aquí un tanque medio. Uy, uno. Uy, uno. Nos están esperando aquí. Nos están esperando. Qué jodidos pintamonas aquí. Chinofarmers. A ver si le meto ahí al... Eso es. Eso es. Buah, esta está fuerísima. Vamos, recula, compis. Recula. Ya está, ya está, ya está. Ya va liado, tranquilo. Vale, el Panzer IV-4G quiere asomar. Ahí está. Le zurramos. Va a ir por ahí arriba, eh. Así que... O no. No, no va a ir por arriba. Así que sí, pero no. Se está quedando ahí. Se ha quedado ahí empanado. Eso es un Leopard por ahí zurrándome. Pero es que está a media hostia ese otro. Bueno, 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 bueno. Que se vienen aquí todos a la fiesta. Sí, sí, sí. Tú. Y no menos. Uno, cero. Este, este que hay ahora. Ahora que tiro más malo. Me lo han robado. Ah, perfecto. Vale, queda el Hedger ese que había por ahí. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Queda el Hedger y los dos pesados que están ahí en medio. Vale, a por los pesados. No me hagas frenar así de golpe, hombre. Me hagas frenar de golpe con lo lento que va este tanque por ahora. Están ahí zurrándole. Pero les cuesta bajarle, eh. Les está costando. Temorros a por él. Dale ahí fuerte. Dale duro. Ahí está. Partida ganada. Oye, qué diferencia del T-34 al Panzer, eh. Buena, buena partida, buena. A ver, equipo. Buena partida, buena. Todavía sigue en batalla el T-34. Pues venga. Vamos a darle otra masa con el Panzer IV. Si es que nos tira que da gusto verle, joder. Da gusto. Vamos a ganar unas poquitas más. Siguiente tier. Bueno, ya sabéis. Pum, 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 pum. Venga, vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. A por todas. Por la derecha. Por la derecha. Mirad, la torre de este T-34 es diferente a la que tiene el mío. Ya está mejorado. El cañón es más largo. Ese mete buenas toñas. Además recarga rápido que yo sepa. Vale. Tenimos tres por aquí, pero el resto no. Vamos, Leopard, detéctalos. En la otra punta, justamente. Pues como no los detecte el Leopard, malvamos. Están yendo todos por allá. Todos, mírales. Sí, sí, recula. Que te estamos dando desde el otro lado del mapa. Sí, sí, mira. Están viniendo por ahí abajo un par de ellos. Pues están todos allí. Hay que ir a ayudar ya. Hay que ir a ayudarles. Que se han venido al final todos por ese lado. A ver si desde aquí arriba pillo alguno. Mira, sí, sí. Le tengo tiros de alta a Javi. Perfecto. Tengo por ahí un lago. Hostia, el T-1 Heavy, cómo se abre camino, eh. Vamos a ver si puedo ir pillando por aquí alguno. Como el Panzer IV ese de ahí abajo. O el lago. Hemos dañado su blindaje. ¿Qué es un bot o algo así? Que ya sabe dónde iría a buscar el tío. Sí, ven hacia mí. Campiñón, ya verás. Alguien te va a caer como vengas. Y este, a ver dónde le pillo. Tiene que ser ahí. Perfecto. El T-1 Heavy recula. Fantástico. Uy, esa no la ha entrado. Y este no tiene puntería. Ya puedes recargar rápido porque te voy a dar hasta en el DNI. Pum. Hasta en el DNI te voy a meter. Ya está, otro menos. El T-1 Heavy me lo pido. Cuatro, tres, dos, uno. Mío. Vehículo enemigo destruido. Vale, ahí queda un Panzer IV, eh. Fantástico. Ese cae también rapidísimo. O sea, es que encima vamos todos como guzmias. En plan de... Hay que hacerle daño. Todos a por él. Detectado por quien si están todos muertos. Ay, este juego a veces como es. Compré en 1988. Tan poquito. Solo 777 de daño. Como el Vegeta 777. Ah, qué chiste más bueno. A ver, que nos decía que tenemos otra misión completa. Destruir cuatro carros pesados. Cobrar. Fantástico. A por el cofre 100. Y 25 de oro. Cobrar. Que por cierto, me estoy acordando. Mira, aquí vienen que tengo regalos. Esto, esto. Contenedores. Mira, abrir. Disponible. Perfecto. A ver, ¿qué me da este? 5 Impulse. Y tengo otro más. No, ya son para comprar el resto. No, no, no. Eso no. A ver, carros. El Premium. Mira, podría pagarme una semana de Premium. O para un fin de semana. Son 500. Con esto tengo para tres fines de semana que grabe vídeos. Uy, pues no está nada mal. O solo un día, 250. Pues a lo mejor sí que utilizo el Premium. Ahora está de oferta, al 20%. Vale. Eso es otro tema. 180 días. Cosas así cogía yo antes. 180 días que son seis meses, si no me equivoco. La Virgen. A ver, no había una movida por aquí. Mira, subió también esto. Vale. 2.000 de estas y 50.000. Perfecto. Afirmativo. It's fine. Mira cómo vamos subiendo los dineros otra vez. ¿Y a qué nivel se consigue el tanque este? El Eraser. En el nivel 35. Me ha parecido leer. Estamos otros por el 15. Y en el 35 aquí está el Eraser. Pues ya puedo subir. Ya puedo subir entonces. Bueno, ahí hasta nivel... Bueno, hay un montón de niveles. Hasta el 80 es el máximo. Fantástico. Pues nada. Habrá que darle más caña al World of Tanks. No lo tenía pensado, pero... El mono me puede. Y a este ritmo, con los vídeos como son así de cortitos, al final me hago vídeo diario también de World of Tanks. No, a ver, a lo que quiere ir. Había por aquí una caja. Vale, que sí. Había por aquí unas cajas, unos contenedores. ¿Cómo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que lo recuerde yo. No, por aquí no era. Por cierto, el clan está creado. Ya lo sabéis. Si queréis entrar. CSRCT. Clan, señor, cabezón, tanks. Por eso. A ver, a ver. No, a lo que iba, a lo que iba. Lo de las cajas esas que están por aquí. Puede ser contenedores. En otro, no. No, no, no. Me faltan unas cajas que ahora no veo. Recompensa semanal. Tampoco hay ahí. Estos son salas de juego nada. Pues ahora no las encuentro. Ah, toma por culo. Cajas fuertes, aquí. Cajas fuertes. Me dice que esta está llena. Que la podemos jugar hasta nivel 30. Entonces, con 10 cas. ¿Con 10 cas de qué? Y gano 400 por cada victoria, me dice. A ver. Hasta nivel 30. Vale, 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 vale. Bueno, en esa. Pero es que había tres. Había otras distintas. A ver, caja fuertes. Esta era una, pero había por aquí otra. Esta. No puedo cobrarla. ¿Y esta otra? Tampoco. Y esta sí, pero no está a nivel 30. Ahora tengo que mejorar. Pero para mejorarla, tengo que llegar a nivel 30. ¡Anda a la mierda! Venga, vamos a echar una partidita más. ¿A quién le meto? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que otro poquito más de Pacer 4, ¿verdad? Venga, que salen buenas partiditas con él. Salen buenas, buenas. Esas partiditas buenas. Todo buena. Mira, los ángulos de elevación y de presión del cañón son limitados. Es lo que más está pasando. Draguito de cafés mientras esto empieza. Mira, 7, 6. Pues voy a la de siempre. Voy a ir por allí y luego si hace falta disparo desde allí. Demoros. Que para algo me han puesto mirando para acá. Nada, tranquilo, parte. Yo voy contigo. Nos cubrimos con piañero. Aparecerá por aquí algún enemigo, ya veréis. Joder. Mira que hay que ir delante para hacerme esto, colega. Tío Turra. Quita, quita. La madre que lo parió. Y aquí estamos nosotros muriendo, despacito. Vamos. El motor se ha parado. Joder. No me jodas el otro. Se me ha puesto ahí. La madre que lo parió. También el motor que poco me ha durado. Virgen. Venga, va. Voy a dar la T-34. Pero qué leches. Hostia. Se me pone ahí detrás que no me deja recular. Me cierra el paso. Pues nos matan a los dos. El tonto pollas del leopard. Madre que lo parió. Vamos a decir algo mejor con la T-34. Venga, que quiero mejorarlo. Quiero hacerlo más gónico él. Hay que ganar una buena. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Dos, uno. Let's go. Espero que esta me salga bien. Que no nos destrocen directamente. Ya sabéis. Yo me vengo aquí. Y esperar a que vayan asomando. Y ir matando. Ni más ni menos. Se mueve muy rápido. Muy raro. Sí, por aquí no viene nadie. Están yendo todos por el otro lado. Sí, por mi derecha. No le tengo tiro. No le tengo tiro. Sigo sin tiro. Vamos a ver. Que si estamos todos aquí. No podemos temer a solo uno. No me jodas. A ver. Que he visto por ahí el T-34 ese. Hay que ir asomando. Lo voy a pillar por detrás. A ver si puedo. No voy a poder. Pero tengo ahí a ese. Hello. Sí, he sido yo. Adiós. Adiós. Venga, ya nos vamos a quedar sin combustible ahora. El oportuno del juego. Está media hostia, eh. Tres, dos, uno. Asomate, campeón. Tranquilo que ahora vienen a darte más. De lo tuyo. Ni rápido ni despacio. Ah, cabe fuera yo al final. Nada, pero el M7 se está fuera. Fuerísima, además. Mira, mira. Fuerísima. A ver la matriz. Le acabo a todo lanzar. ¿A por el ligero va a ir? Sí, a por el ligero. ¿Desde dónde estás? Fíjate que leche la metí. A ver el Jepter ese. ¡Pum! Fíjate. Que leche se mete el Jepter. Pero adiós, Jepter. Vale, quedan los dos pesados. Un B1 y un KV1. A ver, Matilda, gira. ¿Dónde vas? No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Nervioso. Buah, sí, sí. A lo mejor me han ido a disparar. Claro. ¿Dónde va? A por la bandera, pero será cutre. Sí, sí, se va por la bandera. Qué cutre. Qué hostias mete el M7. Hay que haya solo uno. Es que encima suena bonito el M7, eh. Ya os lo voy diciendo. Bueno, pues partida ganada con el T-34. Por fin. Mira, 2275. Fantástico. ¿Y en equipo qué tal? Bien, bastante arriba para ser ahí de... A ver, en mejoras. Es que esto es lo que me interesa. Hemos dicho que el cañón pasó. 2.700 a 300 de estos. ¡Caguen! Voy a coger primero la torreta y luego ya el otro cañón. Podría coger ya este. Por poder, podría. Pero pasando. He dicho que no. Así que... Nada más. El capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, un gran like y una gran manita arriba. Que yo lo agradezco mucho. Dejadme todo lo que queréis en los comentarios. Suscribirse. Y campanita. Y ya sabéis que tenéis por aquí el canal cabezón. Del canal. El clan cabezón. Pues lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.